Tú y tocas, yo y toco. Hola, me llamo Mauricio, tengo 10 años y me encanta aprender a tocar el piano en el estudio musical 143. Cada nota del piano es un momento único vivido y por guerra sin sentido, cuántos niños de tocar han dejado las 88 teclas de su piano. A todos ellos dedico estas palabras y mi vídeo y que ojalá muy pronto nuevos sonidos inunden sus jóvenes oídos, pues en sus pianos vuelvan a solar nuevas notas de paz. Este año es especial y por eso ahora sé que tocar el piano no tiene igual. Y ahora os voy a tocar la sonatina de Clementi en do mayor. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!